Más allá del gol que hago, para mí lo más importante es el equipo, el equipo siga sumando, tratemos de salir de esa situación en la que estamos, entonces creo que todos estamos trabajando para eso, cada jugador está aportando su granito de arena y bueno, esperemos seguir por esta senda ganadora y tratar de salir de ese mal momento y empezar a buscar de pronto un torneo internacional que todavía no se ha cerrado nada, sabemos que para nosotros es cada final, entonces creo que cada jugador se mentalizó en eso, en recibir esa confianza del profe y eso ha llevado a que en el campo reflejemos otra actitud en estos partidos y los resultados se han dado, se han dado debido a la confianza que se ha tenido con el profe y con todos los jugadores. Para nosotros cada partido es una final, es una final cada partido, vamos a ir a plantearlo de la mejor manera, a tratar de sumar, todos los partidos para nosotros son importantes, no podemos ir a dar ventajas, entonces creo que con el profe se ha hablado de que vamos a ir a jugando nuestro partido, a traernos, así sea un punto y tratar de cerrar aquí la primera ronda con Palma Flores. Estamos mentalizados más en el equipo y no en lo personal, que haga gol el jugador que sea, pero lo importante es que el equipo sume.